Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar una hermosa moneda de la República Dominicana del año 1955, muy valiosa y con una gran historia que puede ser contada desde diferentes ángulos. En este caso yo les voy a contar las características y la historia de esta moneda y por qué es tan valiosa. Esta moneda, sus características técnicas son que pesa 26,700 gramos de plata 900 y un diámetro de 38 milímetros. Fueron acuñadas 50.000 unidades. Es de canto estriado y acá viene lo interesante de esta moneda. Acá podemos ver que dice, un peso 26,7 gramos, 1955, 25 aniversario de la era Trujillo. Y ahí podemos ver la figura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue un dictador dominicano que gobernó entre los años 1930 y 1961, cuando fue asesinado en mayo de 1961. ¿Por qué esta moneda es tan valiosa? Como les dije antes, fueron acuñadas 50.000 unidades, pero luego de su asesinato fueron fundidas oficialmente 30.550 unidades. Y el resto se encuentra en diferentes lugares del mundo. Yo me encuentro en Argentina y en esta moneda hay diferentes posibilidades de por qué haya llegado a la Argentina. Yo les voy a contar una historia de por qué esta moneda puede haber llegado a la Argentina. En el año 1955 el presidente Perón fue derrocado en Argentina en septiembre y tuvo que exiliarse y el periplo de su exilio hasta llegar a España en 1960 recorrió diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica. Empezó su periplo en Paraguay, continuó en Nicaragua, luego en Venezuela para finalmente llegar a República Dominicana en enero de 1958. Luego de dos años en República Dominicana, su exilio lo llevó a España en enero de 1960, un año antes del asesinato y derrocamiento del régimen de Trujillo. Esta moneda, una de las posibilidades de que haya llegado a la Argentina es que alguien cercano a Perón, como fue por ejemplo el empresario que ayudó en el exilio de Perón, que fue Jorge Antonio, haya traído alguno de estos ejemplares a la Argentina. Esta moneda actualmente, dado su difícil cantidad escasa de ejemplares de especímenes, la convierte en una moneda que según el catálogo está valorada en unos alrededor de entre 95 y 100 dólares y en Ebay se la puede encontrar en más de los 150 a los 250 dólares según su estado de conservación. Como les dije, al haber sido fundidas más de casi 31.000 unidades oficialmente, la hace una moneda realmente escasa. Así que bueno, si les gustó esta historia me gustaría que le den like, que me dejen en sus comentarios todas las personas que tengan algún ejemplar de esta moneda. Si en República Dominicana esta moneda tiene algunas personas que la conservan. Si en el resto del mundo me dejan en los comentarios si alguien la tiene, que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que miren las publicidades al inicio y al final de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.